bueno 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 buenos días buenas tardes buenas noches hoy nos encontramos otra vez en tres versus tres primer combate feca oza en y se escucharon bien feca oza en y me duele me duele algo acá en el pecho siento acá como que este combate va a ser una garcha literal mi equipo tenemos al señor papel una ram 200 modo fuerza el cual ya lo conocen ya pueden ver esos ataques mortales jugosos con las bullness las cuales se aprovecha muchísimo el panda le hizo bastante bien turno 1 con la vasija atrajo al feca para que le cueste un poco después dar un poco de previsión y encima aprovechamos a hacerle un pequeño focus por ahí pegarle ya le metí un tridente para después por si tengo la posibilidad de meter doble resacón si en este combate entre con doble resacón lo vi bastante necesario ya que el daño por empuje es un daño que no se reduce y contra un feca pueden ser las risas acá el señor papel hace bien le mete cara dura por lo cual ya le metimos 35 porcentual de incurables eso es muchísimo 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 y encima como el nes juega de último no se lo puede desechizar por lo cual lo podemos aprovechar muy bien el panda aprovecha mete dos bullness no lo desechiza porque porque ya le metimos las incurables y yo ya le metí un tridente si desechizamos eso la cagamos por lo cual hay que ver cuánto le podemos hacer con esas ricas bullness y cuánta incurable va a quedar que divertido se está poniendo la situación acá los a turno 2 ya de una chutea a la momia y yo dije no me rompe el culo me deja en mil de vida pero no decide pegarle la vasija y cura al feca y yo dije bueno aprovechamos escafandra resacón resacón le pegamos muy bien lo deleteo bastante jugoso un tridente para después porque ya se le iba y si se notó muchísimo los daños por empuje es lo mejor que existe acá la mente si de curar un poco en masa tranca no tipo hay unos 800 y pico 900 contando los escudos poquito más pero como pueden ver las incurales si se notan ya tiene como 2700 de vida máxima es una locura es muchísimo el señor papel le mete ataques mortales de mil y pico lo deja ya menos de la mitad de la vida y encima ahora sí que salta se da bastión y es tipo qué gracioso como llega ese pandita ahí qué divertido es que el panda pueda moverse y levantar nuevamente y encima deshechizarlo antes por lo cual se le iría la bastión eso sí también se le iría a las bullness pero acá deshechiza mete dos bullness levanta y no tiene más pemes y no lo lanza se queda sin tiempo pero tiene algo bueno eso que como está levantado el feca no puede ser curado por el oso el guacho aprovecha mete por ahí unos golpes del cruji libera para bajar a su compañero de ahí y yo tipo bueno muchísimas gracias por hacerme el favor de bajar al feca de ahí arriba porque me estaba molestando bastante y no podía pegar yo aprovecho dije bueno todos tridentes se acabó la tontería tiene bullness se va deleteadísimo fuerte y claramente y dije bueno meto esta torreta acá para tapar un poco la diagonal y que no me rompa el culo ese ni porque tampoco es que tenga muchas resis y yo soy el que cura porque tengo la guardiana le están haciendo focus al panda por suerte como digo tengo la guardiana y encima agradezco del señor papel che mete una trampita mortal atrás del señor cual para que después con el panda con un terror tranquilamente posiciones se coma dicha trampa y lo pueda matar muy fácil y así el oso pierde un daño exagerado y aparte unas curas que siempre molestan 900 de la trampita mortal 2 o la manejadora vuelve para atrás un tranca y sigue aguantando que divertido como vamos a hacerle focus a esa raza hija de remil puta como la odio excelente encima acá se desplaca muy fácil con un tofu mete un dragoncito simbiosis mete estado incurable al panda dos turnitos tranca a través de las paredes me encanta yo dije bueno no puedo curar meto tridente reza con reza con si tiene prevención de lenis pero no pasa naranja si le hacemos focus en algún momento se puede ir bastante deleteable el eni no le importa nada se mete porcentual de incurable y eso tontamente a la larga si alguien aprovecha te puede fundir así que cuida de ex con ese hechizo acá el conejo va molestando un poco la visión pero dijimos bueno no pasa naranja viene ataque mortal ataque mortal si no pega mucho tiene prevención tiene resis pero se nota bastante el daño la trampa mortal mal colocada pero no pasa naranja por suerte el clon va aplacando el pandita mete bulnes mete un guasta para romper las bolas y ahora si ese osa no se puede escapar no puede hacer una jugada que como decirlo nos rompa las bolas a la larga aunque bueno si metí un jalatito unas 600 de curas tranca tipo cosita todos los días el dragón de sechillas yo dije bueno escafandra tridente reza con reza con nuevamente venimos nos curamos un poco con la guardiana y los allá están las últimas lo siguen curando o sea no le importa nada el flaco todavía no revive así que no pueden aprovechar el tema de los escudos y raro que todavía no esté revivido el feca sinceramente pero bueno supongo que dijeron no me lo van a matar nuevamente y si lo vamos a hacer acá ataque mortal de mil mil noventa y dos ahora sí se nota bastante bien el daño con esas bulnes duelen bastante duelen muchísimo el panita remataría y quedaría ese eni que el eni bueno acá tranquilamente dije bueno calculo los pms una torreta en diagonal vengo recontento tridente reza con reza con tenía los pms alto tofu el guacho una locura y seguimos pegando seguimos ya el combate bastante finish win hay que aprovechar y mandarles un beso enorme para ustedes recuerden gente que si tienen mucho apoyo los videitos con ricos me gusta apoya mucho el canal y yo digo bueno tiene más videitos más seguido así que unos ricos likes e intentar subir vídeos cada día en lo posible yo lo dejo ahí doy la data no acá le dije al señor papelche ponemos una trampita repulsiva con mortales para hacer una mere una marea reza con y no sé por qué me puso las trampas ahí yo dije bueno las tengo que usar tipo marea liberación no era la jugada que tenía pensado no lo mato por eso pero no pasa naranja cositas que pasan no cositas bastante graciosas se podría decir aviso si todavía no estás suscrito a este canal suscríbete que supongo que los videitos van a venir casi siempre por favor suscribite que quiero amigos ya estaba re perdido pobre siguiente combate y ahora si estamos en un combate bastante largo hay que decirlo hay que decir la aposta contra panda tima en u3 200 y mi equipo tenemos al señor papel con el ram y aún tima que le mandó un beso enorme que va modo aquí el joven alma que helicóptero de combate masivo lanza misiles que acá mente bombitas para tapar un poco esa línea de visión que moleste un poco lo que está pelcamino y me di cuenta que este mapa acá en touch no lo jugaba hace mil años menos ya no es no sé si es un mapa que sale bastante poco pero no lo veía hace años acá en touch bueno es un decir no pero después me di cuenta que es muy parecido al mapa que está en el normal solo que si le saco esas paredes que están en medio le coloco una pared más o menos cerca del tima es igual el mapa del normal es así el aposta y me acuerdo que antes en dos puntos puntos 11 2.20 estaba este mapa también o era una variante qué tiempos aquellos que qué tiempo cuando no quería que me rompa no para un poquito para un poquito acá estamos intentando hacer el buen focus no a ver si con las trampitas del ram y demás podemos bajarnos a uno pero el leno tiene mochila tiene curas el panda puede levantar puede lanzar puede romper las bolas también acá no sé qué intenta supongo que darle visión a su compañero para después meter en combo o algo equis no sé yo dije bueno tengo al señor antonio colocó un árbol activo para que vaya jodiendo no vaya haciendo un poco de daño que son unos 300 o 400 de daño depende de las resis que no está nada nada mal en la aposta yo voy con guardiana en este combate entre full full fuerza por lo cual las anclajes y demás pican pica bastante y el señor papel bueno también va de fuerza acá nos da el buen lag a todos literal y tenemos que reiniciar como unos boludos porque bueno en servidores de dos gigas y medio explotaron pero bueno cositas x acá el señor tima ya tiene dos bombitas media cargadas mete una zanahoria para tapar nuevamente la visión y encima tipo qué camino de mierda no tipo ya con algo x una invocación una pala x nuevamente se tapa o sea muy sencillo pero bueno cositas x no de a como jodía con la x es que a bien me gusta que me rompan la x no bueno creo que es él es la estrella que quiere que te rompan no bueno descripción gráfica muy interesante seguimos con el combate el señor papel encierra al panda con trampa mortal trampa de masas el enu dice bueno vi la jugada vi la mega jugada meto aquí una palita y se acaba la tontería la pala se fue redelteada la bomba también recibe un daño interesante y acá el señor tima dice bueno tengo que hacer una jugada que sirva de algo última voto alejo la bomba calculé malos pms y no puedo meter en combo al enu la idea estuvo bien está buena estuvo buena estuvo interesante estuvo jugosa estuvo gratificante pero no llegó por los pms el tima voto mal hay cositas que pasa no para la próxima puede ser acá yo dije bueno como no van a venir y yo tampoco quiero ir voy a meter una tactiquilla no pasa naranja le hago comer la trampa mortal al panda dije antonio lo va a alejar pero no antonio la vio y alejó a la vasija por lo cual mi compañero aprovecha para después meter a alguien no pero el tima también lo hace aprovecha una patada un tima voto mete en combo al tima a su propio combo encima unos 700 y pico por golpe está bastante bien el daño es cuidar ex al asunto el enu pega a distancia este ínte por lo cual por ahí hay un coa si no me equivoco y encima la red si fijas aire lo decía todo y yo tipo bueno a ver ellos no van a venir nosotros no vamos a ir no sé qué está pasando este combate va a ser largo pero largo 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 como las ganas de romperme el culo no para un poquito que onda siempre lo mismo hermano que te pasa acá el pandita mete un guasta el cual bueno molesta y no molesta tipo está ahí no pasa nada mientras ellos no estén ahí sobre nosotros y tenemos que gastar pa x para desplacarnos y poder jugar tranquilos yo intento estar cerca del coso para que no molesten a mis compañeros que son ellos los que están pegando a distancia yo lo único que hago es curar con la guardiana dar alcance el señor antonio va rompiendo las bolas algunas que otras torreta y poco más acá el señor papel por fin pensó un poco y metió la trampa mortal repulsiva y voy si como hace para que se coma esa trampa básicamente con una patada la patada última bot así que esa trampa sean activadas y se coma un daño interesante como pueden ver ahí casi mil de daño no está nada mal y encima el flaco tiene tranca cositas bonitas cuando el señor antonio ayuda a la mega jugada ya que mencionaba pero igual hay que darle crédito a antonio acá el pandita aprovecha intenta matar las dos bombas no puede así que decide dar cp mes y se aleja y es tipo la concha de tu madre fuiste yo que te iba a hacer una jugadita bonita pero bueno acá el señor antonio hace una jugada clave que es mover al panda y yo dije bueno acá lo metemos pero no fue una imantación la hace bien y acá estaba viendo yo que tranquilamente si el señor papel mataba la vasija o algo después el tima podría hacer una jugada pero bueno el señor papel a su bola una locura típica de la vida y la jugada como que medio se caga no y acá estoy viendo también que el tima la tenía muy fácil cosa que la hace mete en combo al panda y encima el flaco ya está a menos de no sé 500 de vida fue detonadísimo con la trampa mortal y demás y encima después se decide irse para arriba decide irse a curar y es tipo bueno acá yo creo que tenía ángulo pero no me fijé hasta mi siguiente turno un boludo importante porque lo que podía hacer era marea con la vasija tenía cuando si tenía un ángulo y si mano podía matarlo sí pero por boludo no lo hice sinceramente por lo cual el combate se pudo haber reducido en un 70 por ciento de tiempo antes de que pase lo que pasó pude haber ganado acá el señor es ram que es el señor papel se hace invisible sigue molestando con sus trampitas mete ahí él en una corrupción tremenda y voy a decir bueno pero le cago el turno así pero lo curó no pasa nada total estamos en la ploma del orto no queremos ir todavía somos unos cagones tremendos pero está ahí no está ahí molestando acá dije bueno te tengo que curar y matar a esta bomba porque después jode muchísimo me quería posicionar en lugar donde después yo pueda hacer marea y puedo hacer alguna jugada porque esta vasija dije en algún momento la voy a usar en algún momento esa vasija por honga me va a servir para algo qué gran soñador eres max te estás haciendo un soñador muy bueno jpg acá el eno pega por ahí una jarabe de pala intenta buscar al es ram no lo encuentra por nada literal por nada y poquito más yo dije bueno van a seguir curando al panda para tiene cua ese guacho no tiene cua ahora que lo pienso creo que sí bueno cuestión que acá el señor tima me tapa la diagonal para hacer esa jugosa marea tenía pensado mover al eno para que después le puedan pegar o x pero no puedo o sea me cago un poco la jugada no pasa naranja decidido darme escafandra darme alcance ver qué hago si matar alguna bomba o pegarle algo hasta y decido hacerla más simple que pegarle algo hasta y dar algún que otro alcance que siempre funciona no acá el de risas esas trampitas que puso el señor el señor papel que estaban bastante en decoración pasaron varios turnos hasta que fueron utilizadas por el enemigo que se las comieron bastante bien por suerte de algo sirvieron pero hay que aceptar que esa trampa de decoración estuvieron bastante rato por ejemplo a que está atrás del enu está ahí y no está por ejemplo ahí olé casi que la como pero no acá el señor tima mata no la invocación que estaba por ahí rompiendo las bolas mete por ahí una patadita y yo dije bueno tima voto llega pero no porque si no se come el glifo y se muere tranquilamente cositas equis no y creo que también no tenía más peáltima así que efe acá digo bueno esa trampa me está rompiendo mucho las bolas así que decido comerle mera tranquilamente dos anclajes meto un socorrismo al señor papel aunque esté invisible no pasa naranja total el tima la tiene complicada para meterlo y encima ya lo empieza a curar y nos ayuda muchísimo que el señor después cuando esté visible no le hagan el focus y no lo mate acá el tima la hace bien por así decirlo pega un poco sigue cargando sus bombas se come una trampa mortal el señor papel más contento imposible porque se están empezando a comer las trampas que puso hace como 20 turnos no pasa naranja señor papel aún así lo vamos a seguir utilizando en coli si el combate fue bastante largo fue bastante tedioso porque fue lento fue interesante pero fue lento hubieron jugadas me cagadas por parte de cada uno pero fueron risas y fueron buenas risas las risas nunca faltan gente hay que divertirse en este juego otra trampa que se comen esto hace tres turnos colocada más o menos si señor papel cositas que pasan para usted no pasa nada acá le pego a la bomba que tiene remisión porque porque el flaco se mata una bomba con remisión ya no tiene remisión por lo cual después la otra bomba la mata el señor papel y se queda sin bombas el tima y después podemos hacernos una origen nos pueden romper el culo y yo puedo hacer un 69 con un hombre para un poquito para un poquito bueno gente esto le queda muy poco tiempo espero que les haya gustado recuerden darle un buen me gusta suscribirse para más videitos jugosos suculentos venoso grandioso que locura te mando un beso enorme que tengas un buen día una buena semana y nos estaríamos viendo en la próxima chau 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 I gotta make it